Es el 2026 estúpido, columna de Humberto de la Calle. El talismán de la Constituyente será el eje de la campaña del Pacto Histórico. Petro solo tiene dos caminos para lograr su Constituyente, aplicar la Constitución actual o recorrer el camino de la agitación permanente. Es claro que si su objetivo fuera tener una Constituyente ahora, ambos caminos conducen al fracaso, el primero por ilegal y el segundo porque ya no tiene la fuerza política que lo llevó a la presidencia. Pero no hay que equivocarse, es el 2026 el que está en juego. El talismán de la Constituyente será el eje en la campaña del Pacto Histórico. El eslogan será sencillo. Cambio, ahora sí, sin el lastre de la oligarquía y de los poderes constituidos. Más fue ese mantra, Petro logra dos cosas. Mitigar el impacto de su falta de realizaciones y reverdecer el motor del cambio generando en sus seguidores una ilusión remasterizada. Y poner en marcha un procedimiento. Segundo, la agitación permanente mediante cabildos abiertos cuyo sustrato será la añeja idea del poder constituyente primario. En este caso, el proceso es más valioso para él que el resultado. No se trata de Constituyente ahora. Se trata de mantener su partido en la cabeza del Ejecutivo. Este segundo resultado le servirá o no para gobernar. Pero necesita ganar, de modo que lo importante es la parapernalia. Después verá qué hace con los escombros. El problema de fondo es que la noción expuesta por Petro en este mismo diario es la negación de lo que conocemos como democracia liberal. El pueblo informe sin cortapisas es que da las órdenes y los poderes constituidos obedecen. Sucede que, tras años de evolución, el papel del pueblo en el Estado de Derecho no es la expresión bruta y burda del poder. También está sujeto a regulaciones. También el mecanismo representativo ordena que coexistan poderes que se controlan unos a otros. También la búsqueda de equilibrios es un valor político y jurídico esencial para la convivencia. Una cosa es la teoría del constituyente primario en el Big Bang, es decir, en el momento de creación del sistema. Pero de allí en adelante, las más radicales revoluciones son las primeras fungidas en poner un orden. Remember Robespierre. El inconveniente de la idea del constituyente primario es que, pasada la crisis, se queda sin validación y legitimidad. Petro mismo lo dijo en la entrevista aquí, no es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Y ahí está el meollo del juego. Esos llamados románticos al pueblo en acción permanente. En realidad, disfrazan la tónica populista que es hoy el principal riesgo de la democracia. Desde Trump hasta Putin, el gran riesgo que se corre es que si Petro pierde terreno, no gana el otro populismo, que también existe, el populismo derecha, y lo hace con el mismo método. El palabrero mayor montado en los hombros del pueblo se vende como simple guía, como el marinero que ausculta en la mar con su catalejo, pero de verdad es un oráculo. El pueblo dice por su boca lo que el dueño de la boca quiere. Ese es el truco. En Colombia hemos cometido errores, somos una sociedad inequitativa. Hay demasiados lamentos. Pero cerrar el camino de la verdadera inclusión y convertir el pluralismo en la voz del caudillo no es lo que nos garantiza un futuro mejor.